Música ¿Cómo estamos? Aquí nosotros seguimos en esta recorrida 2020, temporada de pesca que nos sigue generando pausas y destinos itinerantes en este litoral argentino. Ahora nos tocó el norte de la provincia de Entre Ríos, nos venimos a La Paz porque esta vejísima ciudad ribereña está palpitando la vigésima sexta fiesta provincial del surubí entrerriano. Y nosotros a menos de una semana de su realización venimos a testear cómo está esta cancha de pesca, cómo está la zona, cómo está la altura del río y nos permite en todo sentido saber que estamos por el buen camino y que va a ser un muy buen torneo. Así que atención pescadores, aquellos que tienen intenciones de venirse a La Paz a participar del concurso, no lo duden porque el pique está muy bien. En este lugar donde estamos ahora es la zona 2, la zona del Espinillo, muy buen pique. Por supuesto, vamos a ver la variable con la cantidad de lanchas. Nosotros con las pocas lanchas que tenemos la oportunidad ahora de pescar en la semana, es excelente. Cada pasada nos ha dado resultado, hemos pescado al galete, por supuesto con carnada. La suerte es tachada, muchachos, disfruten de los paisajes, disfruten de esta apertura de temporada surubicera, porque la próxima fecha va a ser goya, pero nosotros ahora disfrutamos y palpitamos la fiesta provincial del surubí entrerriano en La Paz. Nos vemos en un ratito. Bueno, estamos logrando lo que, por lo que nos propusimos venir a La Paz, 6, 7 y 8 de marzo, pesca del surubí entrerriano, uno de los eventos más importantes de la pesca deportiva en Entre Ríos. Y se está dando la captura que vinimos, la captura del surubí en una de las canchas de pesca que están solo una semana, va a ser protagonista de más de 250, 300 equipos que están, o que van a estar participando de toda la región. Lo que vamos a hacer ahora es la suelta del surubí, esta pesca que decimos pesca deportiva, pesca y devolución. La Paz ¿Y Javier, todo bien? Todo perfecto. Excelente jornada de pesca en La Paz, como lo habíamos anticipado. Excelente, completa, completa. El surubí presente. Hola Nacho, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Qué pasó acá? Empezamos un surubí bastante grande, la verdad. Lindo, lindo, lindo. ¿Y Javier, todo bien? La experiencia pesquera, no quiero. Bueno, dale, vamos. Devolvemos. Hay que devolver. Muy bien. La experiencia pesquera, no quiero. Gracias por ver el video.